a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a Libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de las FND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a Libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a tres grupos en Yara para que luchen junto a Libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del Imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias Mackey acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo. Pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda. Máximas matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a Libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en Balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo. Un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Vivir. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Vivir o de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con Libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera. ¿Voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a Libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos. Como puedas. Envío a un escuadrón y me dicen invasora. Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad toma la capital, matamos a Antón, tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. Viva Libertad, jefa. Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y harán los verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre. De la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí. Y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada, el olor a azufre quemándote la nariz, es... es... Divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo. Divertido. La gran Jaure случаí. OlaVIS. Gracias por ver el video. 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 Necesitas directo del mercado negro. ¡No! 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 Maria este término podía saberlo todo! ¡Pero sí! ¡Quédas advertido! ¿Quién diablos bale a esa cosa? Piloto, cuál es tu número de operación? Patio. ¡Gracias! 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 ¡Dani escucha Juan! Si matas soldados, Castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan. ¿Sabes que los hace tan especiales? ¿Su formación especial y lo fuertemente armados que están? ¡Jódete sabelo todo! Pero sí, quedas advertido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tigre? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Somos como cangrejos? ¿Hola? ¡Finga! Hola. Hola, Libertad. ¿Quieres encontrar a las leyendas? Viven en las montañas. La vista desde la cascada era preciosa. Al ver el muro del 67 sentía escalofríos. Mi abuela me dijo que si... Venga, ¿qué no ves? Mi abuela me dijo que si avanzas más allá de la cascada, verás un camino que te lleva directamente al cantamiento secreto de la pequeña. ¡Lá, Lá, Lá, Lá. Parece la cascada de la fotografía del tigre. Necesito llegar ahí. ¡Tigre! Estoy en la cascada de la foto. Lo tomaron tras una batalla sangrienta. Valió la pena ocultarse por tres días cuando un pelotón de paracaidistas aterrizó justo en nuestra zona de matanza. La planificación y la paciencia son las mejores amigas de los guerrilleros. Así como un puñado de granadas. La cascada se volvió roja ese día. Ya sabes, fue por toda la sangre. Era de los soldados que matamos. Porque eran demasiados. Sí, ya entendí. Cabras. Malditas presumidas. Demasiado. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Bebé Tigre! Ese camino se volvió famoso para los turistas. Después de la guerra visitaban nuestro campamento. Dejaban sus mierdas por todas partes. Nos tomaban fotos como si fuéramos animales de su mundo hipo. Así que creo que eso es lo que vamos a hacer con el caminador sin cañar. Y lo que vamos a hacer con él por accidente. Entonces tendré que despejarlo por accidente. ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes desaparecer aquí arriba. Podría cegar a un ejército. ¿Cómo puede el aire ser denso y liviano al mismo tiempo? ¡Cuidado abajo! Bien. Estoy en el siguiente punto. Adivinaré. ¿Los guerrilleros son como los tiburones? Depredadores letales con cuchillos afilados como dientes. De hecho, esa roca parecía un tiburón. ¿Quién es la persona que cuelga por debajo? Es Loki Mama. No sabíamos cuándo iban a descubrir el campamento. Así que tuvimos que asegurar una forma de subir con velocidad y bajar aún más rápido. Loki siempre se ofreció como primera voluntaria para probar las cuerdas. ¡Qué valiente! Escuché que también eres valiente. Clara me habló sobre ti. ¿Sabes? Yo también crecí sin mamá ni papá. Y aún así te convertiste en una leyenda. ¡Ja, ja, ja! Muchos guerrilleros son huérfanos, bebé tigre. Pero no son nuestros padres quienes nos definen, sino nuestras acciones. Es como una terapia. ¡Tigre! Estoy en la estatua. ¡Ay, lobo! Un revolucionario, un guerrero y un querido amigo. Murió en combate cuando asaltamos Esperanza en el 67. Ayer se cumplió otro año de su muerte. Ahora entiendo lo de la resaca. Cada año bebo dos botellas de ron. Una para mí y una para Lobo. No alcanzó a ver una llara libre. Y siendo honestos, yo tampoco la veré. Esta es la última foto. ¡Felicidades! Estás en la cima del mundo. Bueno, ve ya. Te estás perdiendo toda la diversión. ¡Bebé tigre! ¡Ah, sí, se hace! ¿Qué estás perdiendo? ¡Tigre! ¡Hola, Dani! ¡Qué diablos! No hay salida. La muerte te mira directo a la cara. ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72. ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre. Pasa. Conoce a todos. ¡Loki! ¡Tengo la nariz rota! No soy tu maldita madre. Hay otros afuera que están heridos de verdad. Estoy sufriendo. ¡Ay, calma, mamá! El herpes no cuenta. Este es Lorenzo Canseco, el poeta de las leyendas. Puedo sentir la sangre caliente de un guerrero. ¿Y ya conoces a Loki Mama, el corazón de las leyendas? No está rota. ¿Segura? ¡Sentí algo! Mierda. ¿Otro paciente? Parece de la moral. Soy Dani Rojas, de Libertad. El nuevo puño de la revolución. No. Clara me envió. Libertad necesita a las leyendas. ¿Héroes en quién creen? ¿Pelear contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece. Buena suerte. Perdón, una revolución es suficiente. Parece que Clara estaba equivocada. Ten fe, Dani. Solo tienen que conocerte. Ven a verme después. Mi bebé tigre. Perdón, una revolución es suficiente. Perdón, una revolución es suficiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.